Las imágenes que estamos observando corresponden al traspatio del centro de salud perteneciente a la sexta jurisdicción sanitaria con cabecera en el manto. Como podemos ver, muestran el estado deplorable y de abandono en que las autoridades sanitarias tienen convertido este lugar al que pocas veces acude su director o personal médico o de enfermería, menos los inspectores sanitarios. Encontramos maleza, vehículos chatarra, llenos de basura, lleno de hierba, cubiertos de todo tipo de desechos. Aquí no cabe la campaña de descacharización que implementan las autoridades sanitarias para evitar la proliferación de mosquitos y otro tipo de plagas que ocasionan pues algunas enfermedades que luego se tornan epidémicas. ¿Quién podrá poner orden en este abandono que se tiene en el traspatio de lo que es el centro de salud? Ellos mismos representan la autoridad sanitaria, sin embargo, en colonias, en hogares, ahí sí se aplican las medidas sanitarias, excepto en el centro de salud local.